Buenos días, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy la cosa va de guantes de cocina. Fijaros que los guantes de cocina no tienen nada que ver con los guantes de boxeo, estos que utiliza la gente para pegarse. No, no. Los guantes de cocina sirven para trabajar, sirven para protegernos, sirven para no quemarnos. Y entonces vamos a plantear una dinámica que consiste en crear una historia, historia de un guante de cocina. Tú planteas la historia al grupo y le dices, hola, soy un guante de cocina, estoy muy triste, estoy muy triste porque estoy en un contenedor con ropa vieja. A un lado tengo un abrigo apolillado, a otro lado tengo una bufanda que también se queja porque se han desprendido de ella y me contaba hace poco que después de haber abrigado a tres generaciones ahora han decidido desecharla. Y estamos todos en este contenedor, no sabemos cuál es el futuro que nos depara, no sabemos qué va a ser de nosotros, si nos desintegrarán para hacer algo nuevo, no sabemos lo que va a pasar. Entonces estoy muy triste. Bueno, tú planteas la historia, te quitas el guante y le pasas el guante a la siguiente persona para que continúe la historia. Y de esta manera entre todos empezamos a construir una historia cooperativa. Puedes hacerlo con todo el grupo o puedes dar un guante de cocina a cada uno de los grupos. Guantes de cocina no es un objeto que sea especialmente caro, los hay de muchos colores, los hay de muchas formas, los hay que incluso tienen caras. Bueno, puedes jugar muy bien a hacer historias con guantes de cocina porque como ves además se parece bastante a una marioneta. Bueno, que continúe la historia el gran grupo o el pequeño grupo y a ver en qué deriva la historia y a ver en qué termina. Es una técnica muy buena para trabajar la creatividad, para trabajar el desarrollo de narraciones, pero también para trabajar las emociones. Fijaros que he dicho al comienzo de la historia que el guante estaba triste porque se han deshecho de él. Cuando empecemos a reflexionar sobre la historia podemos plantear preguntas para hacer una metáfora de esto y para aproximarnos a... ¿Hay algún tipo de personas en nuestra sociedad de las que la gente se desprende y las dejan en sitios donde ya no sirven para nada? El tema es profundo, ¿verdad? El tema es profundo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos desprendemos de cosas que incluso podemos derivar el debate también hacia ahí, ¿no? ¿Por qué nos desprendemos de ropa que es válida, que nos sirve? ¿Por qué nos dejamos llevar tanto por las modas, ¿no? ¿Por qué tiramos tanta ropa? ¿Qué hacemos? ¿La reciclamos? En fin, podemos hablar de reciclaje, podemos hablar de consumismo, podemos hablar de emociones, podemos hacer metáforas, por qué nos desprendemos de determinadas personas en nuestra sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que los guantes pues son muy útiles y nos han ayudado mucho, lo mismo que las personas, también nos han ayudado mucho y se merecen todo nuestro cariño y todo nuestro respeto también cuando están mayores, ¿verdad? Bueno, pues cocineros y cocineras, aquí tenemos una nueva receta pedagógica. Espero que crees grandes historias con tus guantes de cocina, que hagas con ellos marionetas, que, en fin, seguramente que tú como gran cocinero y gran cocinera de los aprendizajes vas a aprovechar muy bien esta idea que ahora te ha comparto y deseo que te aproveche. Hasta la próxima, cocineros y cocineras. Yo me quedo aquí con mi guante.